Camino Santiago, faltan 111 kilómetros, 820 metros, hasta Santiago Compostela. Tienen aquí un buen canasto. Riva del Ouro. Sábado 8 de octubre de 2022. Hay unas ruedas de carro de Boway. Andan ahí los cazadores. Han puesto pancartas en protestas que quieren hacer un polígono industrial desertido aquí arriba del Ouro. ¡Mirad! ¡Vamos, hermanos! Hay un devastador único. ¡Escándalo! Es un escándalo. Ahí han puesto un carro de Boway se ha decorado. Con letrero se vende. Riva del Ouro. Municipio de Otuuy, provincia de Pontevedra. Comunidad de Galicia. Eso delante es todo el parque natural de La Loya. De 640 metros de altitud que tiene eso, más o menos. Arriba hay una capilla. ¡Ay! ¡Ah, mierda! Y salta la cadena. Este pozo de madera de la luz está en las últimas. Pues parece que el polígono sigue adelante. Que no paralizan la obra. A pesar de las protestas. Por ahí todo es el lateral. Camino Santiago. Para la derecha, para Cerquido, por Riño. Y por aquí para la P.O. 342, creo. Este es el centro cultural. Y... Y los senos. Y está arriba del Ouro. La iglesia. Vamos a andar allí a las vueltas, el coche del que lleva los perros. Pues hoy no es domingo. Y hoy ya no es día de caza, ¿no? La autopista AP9. O sea, están aquí en Obras. ¡Gracias!